secotec rock water 2500 plancha de azar lo compre para hacer hamburguesas en un cumpleaños infantil la verdad es que se hicieron muy bien y en poco tiempo tiene potencia suficiente para hacer en simultáneo 15 mini hamburguesas el cable tiene una rueda de control de temperatura por lo que según el alimento que se esté asando se puede modificar si calienta más o menos también lo hemos probado calentando salchichas de frankfurt a una parte y en la otra hemos puesto hacia el final de la cocción de la salchicha el pan para que quedase el pan caliente y el resultado fue espectacular con el tema de la limpieza no la hemos usado con el lavavajillas sino que al terminar se le ha retirado con una servilleta los restos y ya después bajo el grifo con un estropajo suave y jabón se le ha limpiado sin mayor problema la resistencia inferior va totalmente protegida para que no entre agua el cajón recoge grasas es muy práctico j gr 204 n plancha de azar superficie 44 después de valorar muchas marcas y opciones diferentes nos decidimos por esta ya que es la que más se ajustaba a lo que buscábamos tanto por potencia como por tamaño y precio además de que la marca nos daba confianza hace ya más de un mes que la compramos la utilizamos casi a diario y estamos súper contentos calienta súper rápido y se limpia muy fácil además los materiales dan sensación de robustez repetiría sin duda phillips plancha de azar cuando me llegó la esperaba un poco más grande pero después de estar utilizando la un tiempo me parece una plancha perfecta no se pega para nada la comida y cuando regulas el calor no se baja la temperatura de repente y se vuelve a encender parando así la cocción de los productos y para limpiar es de las mejores que he tenido he dudado mucho al comprarla pero ahora que la tengo es la mejor plancha que he tenido nunca la plancha en sí vino con un golpe en el lateral y está un poco coja pero quitando esto va muy bien calienta uniformemente y no hace falta ponerla a tope para que cocine de momento he hecho unos tomates salchichas y emperador y va de lujo la comida no se pega y el emperador que es muy puñetero ha salido entero y cocido de forma homogénea por el precio está muy bien y el tamaño para dos o tres personas máximo sale todo en una tanda tefal compact plancha de azar es una plancha de cocina que funciona bien calienta rápido y tiene cinco niveles de calor para mí tiene un tamaño idóneo somos tres personas en casa y podemos cocinar todo a la vez pero a su vez tiene un tamaño no tan grande como para que se pueda guardar en un cajón de la cocina la comida no se pega nada eso si procuramos no limpiarla con jabones ni meterla en el lavavajillas aunque en el manual dice que se puede lavar en lavavajillas suelo usar únicamente un papel de cocina y se limpia sin ningún problema y así dura mucho más la capa antiadherente para mí es un buen producto con una gran relación calidad precio